Sí, venimos, vamos a romper un poco más atrás, vamos a hacer lo que tengo que hacer, el laburo fino, viste? Demoliciones Eh, estamos listos acá, eh, ahora ¿Cuánto tenés? Y ya estoy ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés de qué? De... medidas, eh, cercanos Ah, eh, tengo 400 metros, 152.4 grados No vayas ahí, no vayas, no vayas No, Jaffa, no No frenemos por nada, eh ¿Por qué hay la caja? Nos morimos ¿Dónde está el ataque, boludo? No tengo ni idea, no tengo idea, buscá, buscá Por la ruta Por la ruta Acá hay un half-track Si te disparas, esa Huracencal Guau No vamos aparte Viene ahí, boludo Lo mejor decime que eres el de Grey Pox Me borrame un poco Ojalá boludo, ojalá Alguien quiere tomarlo la palabra Me parece, primero le tra amazing El que está delante, que hable Le rezamos a Grey Pox el santo de Grey Pox agachate Chory por favor es el rezo de Esperancita amén santificada sea Esperancita tendría que haber pensado un rezo antes de proponer bueno que la sangre que corra hoy por la nieve no sea la nuestra si por favor bendecir las balas de nuestros tanques bendecir los Zermats que cultivamos y amén vamos Pilar, daos y que no hayan mortero en el camino dale que en 15 minutos hay ya es un tanque nuestro uh, mirá, viene un montojo uh, boludo ay fuck le tiraba ahí una granada matenlos, matenlos a todos no le salió mal, le salió mal ahí está aléjense chicos, no estén parados del lado mío si no, no puedo poner ¿qué haces? ¿qué haces? jajaja oh, mirá, este hijo de puta se la pegue el, se la pegue, ¿no? jajaja 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 Se van a hacer tres pasos, vuelvan, vuelvan, dale ¿Ah, el doblo? Ah, el doblo de pistola, sí Uno Dos Tres ¡Fuego! Toma ¡Pero tiene delay! ¡No! Bueno, es francés Gracias, potencia ¿Dónde está el pulleo? No veo ningún spotter Estamos en el pulleo Nosotros somos el pulleo, avancemos Bueno, dale Dos tanques, dos espaldas Vámole, vámole, vámole Dale, dale Dale, de atrás Sí, 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 tranqui Está trackeado Oh, bien, bien, bien Está trackeado, va a trackeado Ahí va, tiran ahí Cañón del 68 trackeado Cañón del 68 sin tirador Acá, chicos, acá, preto, a la izquierda A la derecha Bueno, es una APC, el esquema A PC atrás, mira ese APC, boludo No, pues ahí va a matar a la cacique Ponte, puente, puente ¿Metete dentro del tanque, cacique? Guardawork No, te... Listo, chola Acá era el infierno Está ahí en el puente No, cacique, ese no No, te metiste dentro del no Murió cacique, boludo Le sacaron hasta el camión ¡Tanque, coli! ¡Ah, boludo! Digo, ubico el coli La concha de su madre Esparele No frenen, eh, no frenen Sigan, 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 sigan Sigan, 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 sigan Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Vamos por allá, dale Vamos por allá, por allá Por allá, por allá Todos juntos, chicos, todos juntos, eh Dale, arreglo ¿Qué es esto? Raja, 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 raja Me freno, eh Estoy con mid ¿Nos muevemos en la tanqueta? ¿Nos muevemos en la tanqueta? Bien, 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 bien Zafamos, chicos, zafamos de pedo Me voy a morir ¿Vos ya estás llegando? No, yo ya llegué y entregué el primer lote ¡Tanque! ¡Oh! ¡Mira quién está! Para allá no apareció La concha de tu madre Dale, viste a terminar la guerra Dale viejo, dispare Se cayó No Estoy sangrando No Dale, dale, dale 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 Vamos directamente ¡Vamos, Loco! ¡Valá! ¡Blaxiii! ¡Toma! ¡A Kingston, a Kingston! ¡Volamos Kingston! ¡Pisalo, pisalo ese! ¿Cá había un tanque Koli? ¡Ahí la mina! ¡Ahí la mina! ¡Ahí la mina! ¡A Kingston, a Kingston! Dale Dale muchachos, entreten Espera a nadie, planten No planten, no planten, eh, me tocó serás Plantable en taques y enemigos Ah, me mató un burro Me mató un bayoneta No me bugué No me mató Ganamos chicos, ganamos la guerra Agarren los laggers, agarren los laggers y continúen Yo tengo más, eh, venga al C Venga al C, venga al C, venga al C 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 Venga al C